Hola, en este video te voy a mostrar cómo podemos definir imágenes de textiles como motivos en Photoshop. Estas imágenes las puedes descargar de mi sitio web y es un proceso muy, muy sencillo. Lo primero que debemos hacer es localizar el archivo que descargaste. Seguramente está en tu carpeta de descargas. Lo puedes arrastrar a Photoshop para abrirlo. Le dices OK y te abre la imagen. Ahora, tú puedes utilizar esta imagen así o puedes definirla como motivo para que se repita tanto en el eje X como en el eje Y. Para eso entonces vas a ir a edición, definir motivo. Aquí le das un nombre y le dices OK y ya está definido el motivo en la biblioteca de Photoshop. A diferencia de Illustrator, en Photoshop sí estás guardando la biblioteca en el programa como tal, no por archivo. Te voy a enseñar entonces. Vamos a hacer un archivo nuevo para aplicar ese motivo. Esos motivos tú los puedes aplicar a selecciones que hagas con la pluma o con la herramienta de selección. Por ejemplo, esta. Simplemente vas a capas y le dices crear una capa de motivo. Y aquí el programa te va a preguntar, bueno, ¿cuál motivo desea aplicar? Y fíjate que están en la biblioteca y diferentes. Estos yo los he creado. Seguramente no son los mismos que te salen a ti, pero cada vez que crees uno nuevo te va a aparecer acá. ¿Sí? Mira, aquí tengo varios. Y aquí tú simplemente puedes modificarle la escala. Puedes decirle que lo quieres ver más grande o que lo quieres ver más pequeño. Y le dices OK. Si quieres modificar ese motivo, es importante que tengas en cuenta que se ha creado una capa de motivo. Tiene acá una parte de máscara, que es la selección, y la capa del motivo. Tú siempre puedes hacer doble clic acá para modificar nuevamente el motivo. Y le dices OK. Y ya lo modificaste. Es así de sencillo, solamente para definir los motivos. Importante que las imágenes, como esta imagen, que elijas para hacer este procedimiento, se repitan sin interrupciones. Es decir, que esta parte izquierda coincida exactamente con la derecha y la parte de arriba coincida con la de abajo para que no tengas líneas de interrupción, que son bastante molestas. Lo bueno es que los que descargas de mi sitio web, pues siempre los tengo ya listos y arreglados para que se repitan sin ningún problema. Espero te haya gustado. No olvides dejarme un comentario. Que estés muy bien.